Que me está pareciendo la mejor compañera de piso del mundo, mi abuela, tío. Sobre todo, o sea, por el coronavirus y por la situación en la que hay. Porque las dos estamos igual. O sea, yo estoy embarazadísima y ella está con oxígeno. Yo busco el oxígeno todo el rato, ¿sabes? Entonces es muy gracioso porque no bajamos de casa. Al final estamos siempre juntas. Y cuando bajamos al súper hay que subir un poco de escaleras. Y entonces tardamos. Mira qué coordinación. Buen espectáculo, ¿eh? Es verdad, pero es que tardamos exactamente igual en recuperar la voz las dos a la vez. El resuello, ¿no? Y vamos a ver quién puede hablar antes. Y son tres escalones. Cuatro. Pero es muy gracioso. Y luego me cuenta batallas y me enseña la cicatriz de la cesárea como si fuese una cicatriz de guerra. En plan, mira esto. La verdad es que se lo hicieron. Claro, eran otros tiempos. Claro, esas cesáreas tremendas. Está muy preocupada por mi ombligo. ¿Por qué? Porque dice que me lo dejen bien el ombligo. Vale. No sé por qué, pero es verdad que me ha cambiado. Sí. Me han salido pecas. ¿Te han salido pecas? O las tenía las pecas en el ombligo. Ahora las ves, claro. Claro, porque yo era un ombligo muy profundo. Me metía el bastoncillo del PCR por el ombligo para limpiármelo. Y ahora me ha salido para afuera. Entonces está muy preocupada con eso. Pero tienes el ombligo, perdona, ¿eh? ¿Lo tienes para adentro o lo tienes como esta gente que le sale así? Es verdad que me ha quedado rarísimo. A ver, levanta, levanta, hombre. Es que si me levanto... No te da vergüenza. Es que no es que me dé vergüenza, es que se me va a ver todo. Mira, 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 qué triponcio. Ahí, espera. ¿Ves? Ahí el ombliguillo. Ahí el ombliguillo. Y luego te sale aquí como una pelusita. Esto no me saques. ¿Ve? ¿Ve?